¿Qué tal con todo esto de lo que ha sido índices de criminalidad ha subido? Porque a mí me han comentado que por otro lado hay más delincuentes, por el tema de que también hay más necesidades, la reconstrucción aflenta y todo lo demás. Antes de que se ponga el pandillato, no se ponga un poco sobre el pandillato, porque estamos que el que haremos es mirar a mí en todo sentido, entonces ahí hay que hacer la post-terremoto. Que es post-terremoto. Y al final lo único que hacen, lo único que ven como delincuencia es la protesta que hubo para eso del 15 de la semana pasada. Que trajeron policías para velar la marcha, o sea, la protesta. Al final de criminalización de la protesta, ahora es delincuencia, ¿no? Y no se preocupan por la delincuencia que puede haber de verdad. Qué pena. Bueno, a mí me han dicho que los daños mayores están fuera del casco urbano de ICA. ¿Qué más es este chinchapico? A mí pues porque aquí en ICA generalmente no se ve. No se ve, no se ve. Yo la primera vez que vengo a ICA. Acá mismo en ICA, pero en las zonas... Periféricas. 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 ¿Quiénes son los que más han cooperado en esto del terremoto? Cooperados, cooperantes. ¿Quiénes? Porque de pronto ya tienen donaciones de dinero, pero pasan a través del Estado y del Estado no se mueven mucho, ¿no? Es que todo. Todo, ¿no? Porque los cooperantes que han sido de ONG, han tenido que atravesar el ministerio del Estado y el Estado también. Sí. Porque yo vi un reportaje que Venezuela ha apoyado con casas que... Ah, ya directamente. Sí, claro. A través de los gobiernos, todo lleva a través de los gobiernos locales y todo. Y Cuba también tiene creo que un... Sí, ellos quieren estar frente a que llegamos. Los más inmergüesos han sido los de Soyuz, ¿no? Que subieron, se obligaron el precio. Qué malo. Se puede sacar. Eso es malo. Eso es malo. Eso es malo, ¿no? Eso es malo, ¿no? Como que no hay sensibilidad, yo creo que le cierre. El gobierno debe haber hecho. El gobierno debería haber hecho. El gobierno debería haber hecho. El día después... Ya que no hay una cultura empresarial solidaria, debería... El día después del terremoto empezaron a cobrar los que deberían. ¿Cuánto cobraban de Lima a Intra? Pues el gobierno de Pisco nomás estaban cobrando 10 soles. Sí. Y normalmente ¿cuánto se pasaron? Tres soles. Tres soles. De tres a diez soles sinvergüenza. Y los colegios que iban así... Uno quería tomar noventa, ¿no? Noventa soles. No. ¿Cómo se aprendieron? No. ¿Cómo se aprendieron? Si acá mismo una carrera se costa 20 soles. Sí. Ah, una carrera interna. Imagínate, nuestra propia comunidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto es si? ¿A falta de dinero? Entonces, ¿hay la humanidad que quieras? ¿Cómo se está aprovechando? ¿Cómo se está jugando? Mucho de un individualismo, de pronto, ¿no? Cuando en las desgracias debería haber mucho más sentimientos solidarios. Lo que sí vi en el camino fue cemento, creo que sol, o cemento... Uno de los cementos que decía, no se disminuía la producción, no se aumentan los precios. Sí, pero vos les gustó los materiales. ¿Materiales de conquistación o materiales? De pronto, no ellos, ¿no? A nivel de empresa, pero sí los distribuidores, que es otro punto de la cadena productiva. Es un punto distinto. ¿Pasa el alto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Sí. Cristian. Cristian. Ahí está, ahí vamos a ver. 40% según el gobierno. Qué bueno. Pero si hay presupuesto para alinear las paredes, las calles, el Perú avance. Así que hay que ir a ver lo que fuera la que se afiría. No es un fondo de la gente. Porque no hay milagradores, no en el celular. No hay ningún fondo de escala. Te lo doremos, te lo doremos